La clasificación del vacuno es algo confusa. En función del sexo, la edad y si ha sido castrado o no, puede ser ternera blanca, ternera secas, añojo, novillo, cebón, buey o toro. En principio el buey es un macho castrado de más de 48 meses. Cuando se pide un chuletón, por ejemplo, lo más probable es que sea una vaca lechera vieja que ha pastado en el campo seis meses antes de ir al matadero. Puede estar muy rica, pero no es buey. Lomo alto hace poco que abierto y acaba de estrenar concepto en la parte de abajo, que llaman lomo bajo. Sirven hamburguesas de buey, así que me acerqué a probarla. El pan con aspecto de bollo clásico es esponjoso, pero no se rompe. La hamburguesa, cortada a mano en trozos distinguibles, muy sabrosa, tierna, con matices muy interesantes. La sirven con queso, lechuga, tomate y cebolla a la brasa. Y se puede aliñar con las mayonesas especiales de Zanse. Como siempre la acompañé de unas patatas fritas, crujientes, con piel, que es tendencia, en su punto de sal y muy abundantes. Para beber, una caña. La hamburguesa está a 14 euros y el total fue de 20,50. Bárdeni es un local pequeño cerca de la Sagrada Familia. Es de estilo informal, con mesas para cuatro y taburetes frente a la barra. No es una hamburguesería, pero su carta, con tapas y platos para compartir, presta especial atención a la carne. Tienen una buena selección y platos de todo tipo, tartar, carpaccio, canelones y, como no, hamburguesas. Sirven dos burgers, una de Angus, la raza escocesa, con queso y cebolla, y una de lomo de vaca, con tomate, lechuga y salsa café de París. Me pedí la primera y me la sirvieron en vuelta. El pan es muy esponjoso, bien tostado y con las típicas semillas de amapola. La carne muy tierna, la sirvieron al punto, como la había pedido. Es sabrosa y va muy bien con el dulzor de la cebolla. Es una hamburguesa que podríamos definir como delicada. Es pequeña, pero para mí es el tamaño perfecto. No sirven patatas fritas, así que la acompañé de una caña. Las hamburguesas las sirven a 8 euros y por todo pagué 9,90. Creo que me queda un último vídeo con Bcals y algún otro sitio que me recomendéis.